Bueno, pues muchas gracias y gracias a todos por venir. Mi nombre es José G. Cuadrado y bueno, hoy vamos a hablar un poco de aplicaciones de Apple Watch. Os voy a contar un poco qué es el Apple Watch, ¿vale? Si alguno no lo ha conseguido probar físicamente y demás, pues os voy a contar un poco cómo funciona. Si no, en el stand... Hoy no, porque ya van a estar recogiendo, pero mañana vamos a estar y va a estar allí un Apple Watch para que lo probéis. Os voy a contar un poco sobre Apple Watch, un poco cómo es su arquitectura, los fundamentos de desarrollo básicos, ¿vale? Para que empecéis con él. Nos vamos a adentrar en el tema del diseño, que bueno, ya sabéis que en Apple es bastante importante. Y los elementos de la interfaz que podemos coger, que podemos utilizar a la hora de hacer nuestras aplicaciones. Vamos a ver cómo el reloj se comunica, ¿vale? Tanto con el mundo exterior, por así decirlo, como con el terminal, con el dispositivo iOS, con el iPhone. Y luego vamos a ver algunos extras, ¿vale? Que es añadidos a las aplicaciones, como viene siendo la gestión de las notificaciones, las glance y las complicaciones. Y vamos a ver cómo utilizar el hardware que nos trae el dispositivo, ¿vale? Entonces, empezando. El Apple Watch. Por el formato que veis ahí, que bueno, fue muy criticado al principio por el tema de la corona, que no le gustaba a nadie. En realidad es bastante útil. Un poco así, a grandes rasgos, os cuento que es lo que trae. Una corona digital, que nos sirve para hacer zoom, hacer scroll en tablas, en vistas. Luego, si lo pulsas una vez, nos lleva a la home. Si lo mantenemos pulsado, accedemos a Siri, que está disponible también desde el Apple Watch. Después tenemos el botón lateral, que es el otro que está abajo, que bueno, si lo pulsamos una vez, nos lleva al menú de amigos, ¿vale? Para contactar y bien hacer llamadas o lanzar mensajes, ¿vale? En nuestra lista de contactos. Y si lo mantenemos pulsado, para encender y apagarlo. Sensores. Sensores con los que cuenta el Apple Watch, pues bueno, aparte del típico acelerómetro, girómetro, etc. Cuenta con NFC y cuenta también con un pulsómetro. Es una de las cosas que más llama la atención, sobre todo, y que más le gusta utilizar a la gente. Tenemos el Fostats, ¿vale? Fue el primer dispositivo de Apple que lo incorporó. Que es, gracias a él, si hacemos como una especie de pulsación fuerte, podemos acceder bien a una especie de como de menús contextuales. Y hacer pues otra clase de operaciones que son, por así decirlo, secundarias. Tuvo éxito aquí en el Apple Watch y de aquí lo llevaron primero a los nuevos MacBook y de ahí lo llevaron después al iPhone. Al iPhone 6S y al 6S Plus. Cuenta con tecnología áptica, ¿vale? Al final no deja de ser una especie como de pequeño vibrador que nos alerta las notificaciones, etc. Pero que son vibraciones muy, muy sutiles, ¿vale? O sea, es como un pequeño toque en la palma. La verdad que está bastante bien conseguido por parte de Apple. Y luego mencioné el tema de la batería, pues bueno, porque no dura mucho, ¿vale? O sea, son como al final el resto de dispositivos que hay de smartwatch. No duran mucho y bueno, Apple siempre en todas las guías de desarrollo, etc. Cada vez que vas a utilizar ciertos métodos te dice, mejor utiliza este otro o esta otra forma de programar porque es mejor, es más eficiente y así puedes conseguir ahorrar más batería, ¿vale? Tus aplicaciones no van a gastar tanto. Es un tema que, bueno, es un poquito delicado con el Apple Watch. Bien, ya hablando ya de lo que viene siendo sus características, sus limitaciones. Está disponible a partir del iPhone 5 de ahí en adelante y actualmente está en la versión WatchOS 2.1 que es accesible a partir de iOS 9. O sea, esto es obligatorio. Si tenemos un iPhone 4S con iOS 9 no lo podemos utilizar. Si tenemos un iPhone 5 con iOS 8, bueno, sí podemos utilizar WatchOS 1, ¿vale? Pero que ya serían los antiguos y no lo habéis estrenado se podrían utilizar, pero bueno, y en todo caso sería a partir de 8.2, ¿vale? O sea, que tienen que ser esas características. Luego, emparejamiento 1 to 1. Un iPhone solo puede estar emparejado a un Apple Watch y viceversa. Si bien es cierto, ¿vale? Pongo aquí una alertita, tengo varias puestas por las transparencias, ¿vale? Que hace unas semanas salió la beta de iOS 9.3 y pusieron una característica a partir de la cual un iPhone podría tener emparejado más de un Apple Watch. ¿Vale? Esto es muy bien. Tengo yo un iPhone y tengo aquí una ristra de Apple Watch, ¿vale? O sea, quien quiera, pues bueno. Y bueno, luego su comunicación es a través de Bluetooth y de Wi-Fi. El tema de los extras que os comentaba. Tenemos las aplicaciones, ¿vale? Que son todo lo que podemos hacer con una aplicación. Pero tiene sus acompañantes, ¿vale? Que es el gestor de notificaciones, que es básicamente con lo que empezaron todo el tema de los smartwatches. Era básicamente para ver que me había llegado algo al móvil y que, bueno, me avisaba a través del reloj y ya luego lo podía ver en el móvil. Aquí, bueno, es un poco más avanzado. Ya lo podemos ver y de aquí nos lleva a las aplicaciones, etcétera. Tenemos también el tema de las glances, ¿vale? Que son como pequeños vistazos. Es información contextualizada, información rápida, información actual. Al final no deja de ser como si fuese una aplicación de una única vista. Tema importante, las notificaciones. Las notificaciones para verlas se ven. Si desde el reloj hacemos swipe de la parte superior hacia abajo, nos sale todo el centro de notificaciones. Y las glances, que te aparecen todas unidas, ¿vale? Juntas. Nos aparece si hacemos swipe desde la parte inferior hacia arriba. Nos aparecen todas y ya pues elegimos la que queramos ver. Y, por último, que eso solo está disponible a partir de Watch S2, son las complicaciones. Complicaciones. Se llama así porque, bueno, el nombre en español de los relojes antiguos, los analógicos, si os acordáis, si había alguno que tenía como un segundero, tenía el tema de ponerlo el día del mes, etcétera. ¿Vale? Apple ha cogido ese nombre, lo ha heredado, para ponerlo aquí. Las complicaciones son pequeños extras de aplicaciones que, junto con la vista del reloj, nos dan otra pequeña información extra. Y digo pequeña porque, además, son elementos muy pequeños que se pueden ver. Menciono Watch S2, ¿vale? Por todas partes. Algunos se sabe cuál es el logo que está sacando Apple últimamente en los anuncios. No de Apple Watch, pero sí del iPhone 6S. Lo que dicen es que lo único que cambia es todo. Está muy bien, ¿vale? Lo dicen por el iPhone 6S porque tienen muchas nuevas aplicaciones, muchas opciones nuevas gracias al Forstats, pero yo me lo llevo más allá. Yo me lo llevo más allá porque, al final, con Watch S2, salieron un montón de características nuevas, ¿vale? Que no son transmisibles de cara al usuario normal, pero sí para los desarrolladores. Básicamente lo digo por esto. Os presento Watch S2. Esto salió en la WWDC, que es el evento de Apple, de desarrolladores, de 2015 de septiembre. Todo esto son las cosas nuevas que ha traído Watch S2. O sea, básicamente Watch S1 no tenía nada. Bueno, sí, tenía Watch Kit, que estaba por allí aislado. Ya está. Pero prácticamente todo aquí es nuevo y es todo lo que se puede hacer con el Watch S2, que ya, al menos, ya es una herramienta potente, ya es fiable, ya se puedan hacer cosas útiles. ¿Vale? Entonces, en la charla nos vamos a centrar un poco en todas las cosas que se pueden ver con Watch S2. ¿Por qué es importante también el tema de Watch S2? Pues el tema de la arquitectura. Hablábamos de que la batería es limitada. Ahora, con Watch S1 lo que pasaba es que teníamos en el iPhone nuestra aplicación, en el reloj teníamos también nuestra aplicación, pero sin embargo, desde el punto de vista del desarrollador, lo que pasaba es que la parte de la interfaz y las imágenes estaba en el reloj, pero todo el código estaba en el iPhone. De tal forma que tú tenías que, cada vez que pulsabas algo en el Apple Watch, pulsabas, eso se comunicaba con el iPhone, el iPhone hacía las operaciones, te devolvía los datos que tenía que mostrar y los pintaba. Entonces, toda esa comunicación gastaba batería. Con Watch S2 ya han hecho algo más lógico, que es pasar toda la parte del código al Apple Watch. Ya está la aplicación completa aquí en el relojito, que luego, bueno, puedes hacer tu comunicación con la aplicación padre, ya lo veremos más tarde, pero si necesita hacer algo, lo que sea, ya no se tiene que comunicar todas las veces, no tiene que hacer uso de Bluetooth, por ejemplo. Tema de desarrollo. Necesitamos Xcode 7 y OS 9, como os he dicho. Tenéis que tener cuidado con el tema del bitcode, es una característica nueva que metieron en iOS 9 y lo cual es un poco jodienda. Básicamente, las librerías de terceros que no estén compiladas para iOS 9 no te van a funcionar si tienes una extensión, una extensión como puede ser una aplicación de Apple Watch. Entonces, tenéis que utilizar librerías actualizadas o bien no tener aplicación de Apple Watch. Así que esto tenéis que tener cuidado con él. Luego, se puede programar tanto en Objective-C como en Swift. Cuidado, se pueden mezclar ambos, es decir, tú puedes tener la aplicación principal escrita en Objective-C y la extensión, que viene siendo el reloj, en Swift y viceversa. Eso sí, si la primera está en Objective-C y la segunda en Swift, tenéis que poner ahí un marcador dentro de la configuración para decir que la extensión está escrita en Swift. Y por último, hay que tener un poco de cuidado porque una aplicación de Apple Watch está vinculada a un único target. Esto es, si queréis hacer lo típico de haber creado más de un target para enfocarlo a diferentes endpoints o a diferentes entornos de servidor, uno para producción, otro para pre, otro para testing, etc. Tenéis que tener cuidado, ¿vale? Hay que modificarlo y la mejor forma sería utilizar variables de entorno en vez de crear nuevos targets. Y luego, ya para la parte más avanzada, ¿vale? Sería ya temas con el Developer Center, que es lo que necesitamos en nuestra aplicación, ¿vale? Necesita un provisioning profile para cada target, ¿vale? O sea, os tengo que explicar, la aplicación principal tiene su target y después la parte de Apple Watch tiene dos. Uno para la parte gráfica, ¿vale? Y otro para la parte del código. O sea, que necesitaríamos tres provisioning profile. Después, si lo queremos probar en un Apple Watch de verdad, necesitamos su device ID y registrarlo también. Si queremos utilizar sistemas de persistencia de comunicación en común con IOS, os lo explicaré un poco más tarde, necesitamos también App Groups. Luego hay que tener cuidado, porque tiene que tener exactamente la misma versión y misma build que la aplicación principal. Si modificas el Bandera ID, más allá de que te ponen por defecto, lo tienes que modificar en los InfoPelist. ¿Cuál es mi resumen de todo esto? Poned a alguien de DevOps o sistemas en vuestra vida. En serio, delegad esta tarea. Odio todo este tema de burocracia, a más no poder, y es que no puedo con ella. Así que, si podéis, eso delegadlo en alguien. Os lo pongo también por información, ¿vale? Porque no siempre es posible, lógicamente. Pero si podéis, delegadlo. Bien, yendo ya al tema del diseño. Tenemos dos tipos de pantalla, ¿vale? La de 38 milímetros y la de 42. Normalmente esto no hay problema, ¿vale? Pero aquí en Apple Watch sí. ¿Por qué? Porque no son... No tiene la misma cantidad de píxeles y luego se renderizan en función al tamaño. No. Cada una tiene una cantidad de píxeles, ¿vale? El de 38 milímetros tiene 340 por 272 y el de 42 de 390 por 312. Esto quiere decir que, si utilizáis el mismo diseño en ambos, como veis, tenéis más espacio en blanco entre los diferentes elementos. ¿Vale? Así que eso, bueno, de cada la hora de que diseñéis que lo tengáis en cuenta. Luego, bueno, los iconos. Esto, si quien tenga diseñadores, se lo delegáis y se lo pasáis a ellos. Si no, estos son los tamaños de los iconos que necesitáis. De todas formas, ya hay aplicaciones online que tú le das la imagen en 1024 y te lo crean. Así que, bueno, esto también es un poco de información para que lo tengáis en cuenta a la hora de, sobre todo, hacer la aplicación y ya si en algún momento la queréis subir al App Store, que lo tengáis. Bien, tema. Letra San Francisco. Es una nueva que se acaban de crear. Se la acaban de crear para el Apple Watch. No hay superposición de elementos, ¿vale? Esto es, al contrario, que se puede hacer, por ejemplo, en iOS, que puedes colocar, a lo mejor, una imagen debajo y encima puedes colocar un botón y de tal forma que el botón sea personalizado con la imagen que tú quieres, etc. O cualquier otro tipo de efecto que queráis. En el Apple Watch no se puede hacer, ¿vale? Solo la única excepción que hay es con uno de los elementos, que es un grupo, ¿vale? Es un grupo, entonces, en el grupo podéis embeber cualquier otro tipo de cosas, ¿vale? Ahí sí. Pero, por regla general, no puedes añadir nada. No puedes poner una cosa encima de otra. Es todo en plan lineal. Bien, existen dos tipos de navegación. La lineal, ¿vale? Que es a través de push, ¿vale? Que va como recta, botón, siguiente, etc. Y después atrás. Y está el paginador, ¿vale? Que vas haciendo swipe y ya está. No se pueden, en teoría, no se pueden mezclar. Pero hay una excepción que es, a través de la navegación lineal, puedes añadir una ventana modal y en la ventana modal puedes incluir un paginador. Es la única opción que hay para mezclar esas dos navegaciones. Animaciones. Están bastante limitadas. Solo puedes animar una serie de objetos. ¿Vale? Y solo puedes animar una serie de objetos que vienen siendo una imagen y un grupo, de los que mencionaba antes. y solo podemos animar, pues en plan, el ancho y el alto, el alfa, el background y un par de elementos más, ¿vale? O sea, las limitaciones están bastante limitadas. Hay que jugar bastante. Si queremos hacer algún tipo de animación chula, al final lo que tenemos que jugar es con la sucesión de imágenes, ¿vale? De crear, a lo mejor, la típica esfera esta que va haciendo el 100%. Necesitamos 100 elementos con, o sea, 100 imágenes, ¿vale? En la que vaya progresando de uno en uno. Es lo más parecido que tenemos, ¿vale? Y por último, y esto, los que no sé cuántos de aquí programáis en iOS, pero no ha llegado todo el layout, ¿vale? No ha llegado todo el layout. O sea, es fiesta. Es fiesta totalmente, ¿vale? Sí es cierto que, bueno, está un poco limitado el espacio que tenemos para añadir los elementos, pues es reducido, pero al final se limita a ponerlo. Pones un elemento y tú le dices, quiero que este puede estar en la parte superior, inferior o centrado, o en la parte izquierda, derecha o centrado, ¿vale? O sea, no hay más elementos, no hay más combinaciones. Son las que hay. Si pones un elemento en la parte superior y pones otro también en la parte superior, pues uno se queda encima de otro en función del orden en el que lo hayas añadido. Pero no hay autoridad, con lo cual es muchísimo más rápido. Y es un alivio. Elementos de la interfaz. ¿Qué es lo que podemos utilizar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, aquí os hago una transformación de cuáles serían los elementos en UIKit, ¿vale? Los de IOS con su transformación en WatchKit. Bueno, se ve bien... Sí, bueno, más o menos. Luego las transparencias también las tendréis, así que... Pero vamos, lo que vendría siendo el UIBIOController es el WKInterfaceController, que a partir de ahí tenemos la herencia de absolutamente... Es el UIBIOController, ¿vale? Y tenemos ahí los delegados y podemos hacer prácticamente todas las operaciones. Tenemos también los métodos de ciclo de vida. Después tenemos el NSObject, que sería el WKInterfaceObject. Básicamente, de este objeto hereda el resto. Y, bueno, luego tenemos los tipos, ¿vale? El UIButton, el UILabel, el UIView, que sería el InterfaceGroup, ¿vale? Que podemos añadir cosas dentro. El TableView, que es el WKInterfaceTable, es una versión bastante reducida de lo que vendría siendo la tabla. El UI, vamos, el Switch, el Slider y esto, bueno, ya son unos elementos, algunos, y aquí algunos más especial, ¿vale? El PickerView y el ImageView, pues serían igual, ¿vale? Lo único que el PickerView es el único elemento, ¿vale? Lo han añadido ahora en WatchOS 2 para que podamos controlar la corona. En WatchOS 1 no se podía utilizar la corona, solo lo podía utilizar Apple. Y el ImageView, que es el que nos permite hacer las animaciones que os he dicho que no deja de ser una sucesión de imágenes, así que bueno. Ok. Luego hay un separador que no deja de ser una vista con un píxel de alto para separar dos elementos. El InterfaceDate, que es un UILabel con la hora actual, ¿vale? Ya está, con la hora actual. No se puede modificar las horas, es con la hora actual. Luego el InterfaceTimer, que es un objeto del infierno porque es un UILabel con un S-Timer, con un S-DateFormatter y que además tiene como dato gracioso que tiene un Start y un Stop, pero que lo único que para como tal es el refresco en la pantalla. Internamente el timer sigue corriendo, entonces tú le das a parar, le vuelves a dar a encender y han pasado como 7 segundos. Así que tienes que tú luego controlarlo internamente, etcétera. Un poco mierda. El AVPlayerViewController, que sería el InterfaceMovie, también nuevo en WatchOS 2, ¿vale? Para ver pequeños clips, ¿vale? Pequeñas películas. El MKMapView, que sería el InterfaceMap, ¿vale? Mapas, que si pulsas en ellos te lleva directamente a la aplicación nativa de Apple Maps. Y luego hay un objeto que es el menú que lo que te hace es que se activa a través del ForStats y es el que nos permite añadir las acciones secundarias, ¿vale? Sería lo más cercano a un ModelViewController. Bien. Tema de comunicación. Servicios. Los servicios son exactamente igual que en iOS. Exactamente igual. Podéis empezar. Tenéis dos métodos, ¿vale? Tenéis la vía nativa a través de NSURL Session y tenéis a través de librerías de terceros como utilizando CocoaPods o Cartage ahora y podéis utilizar pues lo típico. Alamo Fire si estáis en Swift o iPhone Networking si estáis en Objective-C. ¿Vale? Pero los servicios, o sea, funcionan exactamente igual. Lo único que es, eso sí, para acceder necesitáis estar comunicados con el iPhone y necesitáis tener que el iPhone tenga la conexión Wi-Fi. ¿Vale? Porque al final la lanza a través del iPhone. Es lo único. Persistencia. Esto es muy similar, no es exactamente igual, pero es muy similar a iOS. Tenemos las vías más cómodas, ¿vale? Que serían NSUserDefaults y el NSFileManager, en el segundo para guardar ya directamente objetos tipo voz, imágenes, PDF, etc. Y después pues ya tenemos las bases de datos como tal y en este caso pues igual podemos optar por la vía nativa como por ejemplo CoreData para lo que sean puros de corazón o bien por la vía de terceros, en este caso ya hay muchos, en este caso en nuestra empresa nos decantamos por ejemplo por Realme, ¿vale? Que es la que estamos utilizando bastante más y además tiene también tiene soporte para Android. ¿Por qué he dicho que es prácticamente igual que en iOS? Por el tema de Lab Groups. En la aplicación normal, ¿vale? O sea, como os expliqué, la arquitectura que lleva el reloj tiene por un lado la aplicación y por otro lado está el reloj. Al ejecutarlos son procesos diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los procesos son diferentes tienen su propio contenedor y en cada contenedor es donde se guardan sus datos. Y el problema que tiene Apple es que no deja acceder al contenedor de otra aplicación o de un proceso diferente. aun siendo la misma aplicación. Desde un proceso no nos deja acceder a otro. ¿Cuál es la opción que tenemos? Crear un contenedor compartido. Esto lo hacemos a través de App Groups que es lo que os dije que es una opción que tenemos que activar en la configuración del proyecto que necesitamos crear un parámetro especial dentro del Developer Center vinculado a nuestro Bander ID a ese tipo de burocracia que os he dicho que la deleguéis si es posible. Y configurándolo ya os crea un entorno único donde poder guardar las cosas en común. Y la tercera vía de comunicarse. Watch Connectivity. Es una librería que han añadido nueva. Ahora en Watch S2 había algo parecido en Watch S1 pero muy limitado y aquí se han sacado una librería que los tiende bastante más. Lo que nos permite es hacer el intercambio entre el iPhone y el reloj. Es la comunicación directa independientemente de que tengamos App Groups o no. Para ello se gestiona desde una nueva clase que han creado WC Session y tiene una serie de parámetros que nos permite conocer el estado de la otra parte. Nos permite saber si la sesión está activa si está alcanzable el reloj porque aunque estén vinculados tiene un alcance limitado de a lo mejor 15-20 metros de separación. Entonces tiene una serie de parámetros que a la hora de poder hacer la comunicación hay que tener en cuenta. Tiene cinco métodos divididos en dos bloques. Uno para envío de datos desde el background lo que no son importantes tú los envías y ya Apple decide cuándo enviártelos. Y luego otro que son los datos instantáneos. Tiene Application Contest y Transfer User Info que lo que hacen es enviarte un diccionario. La única diferencia es que el primero cada vez que envías un dato sobreescribe al anterior y en el caso del segundo lo que va es apilando. Va apilando todos los datos que vas obteniendo. Y en el caso de Transfer File funciona exactamente igual que el User Info pero en vez de enviarte un diccionario te envía un archivo en formato de NS Data. El envío de datos instantáneos es exactamente igual que el Transfer User Info y el Transfer File. Es un diccionario y un NS Data con los datos para un fichero o lo que sea. La única peculiaridad es que tiene que estar el otro dispositivo en modo alcanzable porque funciona de forma directa. Tú lo envías y te llega una respuesta si lo tienes configurado para qué tal. Funciona así. Es rápido. Es como si fuese un chat. Bien. Tema de aplicaciones extra. Bueno, de aplicaciones extra. De partes extra. Notificaciones. Tiene dos partes. El short look y el long look. El short look es cuando nos acaba de llegar la notificación que únicamente muestra el icono en grande y el título y el body. Ya está. Y después tenemos el long look que se diferencia en dos partes. La interfaz estática y la dinámica. La estática es cuando no queremos configurar nuestra... No queremos configurar lo que nos va a llegar. Simplemente va a pintar el título y el body. Y la parte dinámica es ya si le queremos añadir extra de información. Si todos los datos que nos van a llegar los queremos personalizar para que nos muestre ahí los datos en plan chulos. Por ejemplo, yo que sé, que nos muestre un partido de fútbol el que va ganando en verde, el que va perdiendo en rojo, etcétera. ¿Vale? Eso sí, la única... la única impedimento que tiene es que no puedes hacer... no puedes añadir algo que tenga interacción. ¿Vale? No puedes añadir un botón. No puedes añadir una tabla. No puedes añadir un... No, mapa creo que sí. Mapa sí se puede. Vale, pero al final todo aquello que tenga interacción no te deja añadirlo. El tema de los botones el único que viene es el dismiss pero ese te viene única y exclusivamente nativo de Apple y si quieres añadir otros lo tienes que hacer por código. ¿Cómo podemos probar las aplicaciones? Pues Apple también nos ha creado un nuevo tipo de fichero. Es un fichero .apns. Básicamente, bueno, se ve muy mal pero es un JSON. Es un JSON de lo que te va a llegar. Tiene un campo APS que dentro tiene un campo alert que dentro tiene un body y un title. Y luego tiene una categoría por si quieres crear diferentes tipos de notificaciones en función de la información que te vaya a llegar. Después te puede enviar ciertos tipos de parámetros extra. y por último y esto única y exclusivamente para el simulador un campo que es WatchKit Simulator Actions que es lo que a la hora de probarlo desde el simulador nos va a permitir ver los botones que nos van a llegar. En este caso pues yo que sé sería ver noticia. Para probarlo pues igual en el esquema en el que tenemos seleccionado se nos crea automáticamente cuando seleccionamos una notificación sería seleccionar el APNS que queramos porque igual se pueden crear todos los APNS que queramos y probar en determinado momento pues uno cualquiera. Lo que os decía aquí de cuidado con las acciones programadas para el simulador está muy bien el feature APNS pero para el dispositivo real las tienes que programar en el AppDelegate para el AppDelegate de la aplicación IOS porque esos botones van a ser comunes con las notificaciones que te van a llegar al teléfono. O sea los botones que añadas te van a aparecer tanto en el teléfono como en el reloj. ¿Cómo gestiona Apple las notificaciones? Si tienes el teléfono encendido te va a llegar al teléfono. Si lo tienes apagado vale apagado o sea con la pantalla bloqueada y demás te va a llegar al reloj. Lo gestiona Apple automáticamente tú no puedes manejarlo. Y bueno no es posible probarlo en dispositivo físico. Sí, no. O sea sí se puede pero necesitas que te llegue la notificación de verdad. O sea tienes que a lo mejor configurarte un servicio de terceros o algo para que te llegue la notificación al teléfono móvil y ya hacer ya poder probarlo que te llegue con el reloj. Es un tanto infierno ¿vale? Por eso digo que no es posible lo tendría que haber entrecomillado. Sí se puede pero es un infierno. La glance información rápida información breve contextualizada es quiero ver por ejemplo los datos de la bolsa te muestra el valor actual ¿vale? Ya está o sea es algo rápido algo simple que esté actualizado. A la hora de programarlo te permite hay como dos grupos de interfaces ¿vale? Apple te recomienda una serie de patrones que te pone desde el Xcode pero al final lo puedes configurar tú como quieras siempre y cuando tengas en cuenta los tamaños fijos con los que te viene el grupo en esa interfaz ¿vale? Que esa sí que es fija y no se puede variar. ¿Y qué se puede hacer con la glance? Únicamente que igual pasa igual que las notificaciones no puedes añadir ningún elemento que sea interactuable porque cuando pulsas encima de la glance te va a llevar a la aplicación principal. Lo único que hay un método que lo que te permite es que es el mismo que se utiliza para hacer el handoff te permite recibir el el delegado de que hey alguien ha tocado y estoy llegando a la aplicación desde el glance desde ahí te puedes redirigir a donde quieras o hacer la operación que quieras ¿vale? Es lo único. Y luego por último de esto las complicaciones las complicaciones hace uso de lo que han añadido igual en WatchOS 2 que es el time travel que es gracias a la corona vamos a poder viajar en el tiempo entre comillas ¿vale? Tú haces con la rueda lo que vas a permitir es ver el tiempo futuro que es lo que va a pasar dentro de una hora dentro de dos dentro de tres ¿vale? y en las complicaciones lo que nos va a permitir es que esa información se actualice en función de la hora simulada que tenemos con el time travel las complicaciones hacen uso de otra de otra librería que se llama ClockKit y la verdad que es al final es sencillo de programar es un poco tal pero es sencillo no tiene interfaz directamente no la tiene es únicamente tú le dices ¿quiere una aplicación con complicaciones? no que sea complicada ¿vale? sino que tenga esto y directamente te va a añadir una clase ¿vale? con una serie de métodos delegados ¿vale? que te va a decir bueno tengo aquí tengo aquí el listado ahora vuelvo a la pantalla anterior que sería un método para configurarlo es decir si queremos que sea que vaya hacia adelante en el tiempo y vaya hacia atrás que si queremos que se vea con la pantalla bloqueada etcétera tenemos bueno para rellenar los datos para programar su actualización ¿vale? porque esto hay que tener cuidado porque Apple por tema de gestión de batería y de uso etcétera no te deja actualizarlo más de un par de veces al día ¿vale? porque al final tú lo que haces es tú envías aquí los datos y a lo mejor envías los datos para 24 horas y dices tú ya me has dado los datos para rellenar las 24 horas con esto te debería de bastar y ya si quieres dentro de 24 horas mandame nuevos datos ¿vale? por eso no te dejan más de un par de veces al día actualizarlo bueno mostrar los datos de muestra lo típico que si no hay datos pues que te muestre algo y luego desde Watch Connectivity hay un método extra que no he puesto porque es más de es más para las complicaciones ¿vale? se te permite hacer que desde el propio teléfono se comunique con el reloj y actualice directamente los datos de las complicaciones las complicaciones pues bueno como decía no tiene pantalla no tiene interfaz programable pero sí que sí que discernir varias familias ¿vale? tenemos en este tipo de vista del reloj tenemos el modular small y el large ¿vale? que son el cuadrado pequeño y el rectángulo grande en la que está con la pantallita tenemos el circular small o tenemos el utilitarian small y el utilitarian large ¿vale? que son como titulitos pequeñitos y después cada una de estas familias a su vez tiene varias plantillas en función de si queremos mostrar un título y dos subtítulos un título un título un título un subtítulo y una imagen etcétera ¿vale? normalmente los pequeños suelen ser únicamente imágenes ¿vale? no hay interfaz programable pero sí podemos añadir diferentes imágenes en función de lo que queramos mostrar es lo único que podemos hacer en cuanto a interfaz y luego ya por último el tema del hardware estoy viendo el tiempo vamos a ver hardware CoreMotion ¿vale? es la clase que bueno ya estaba con el iPhone que la han extendido para utilizarla en en WatchOS 2 ¿vale? que nos permite acceder a datos como el del acelerómetro y el del podómetro tiene otro ¿vale? que es el device motion que es el que te accede ya directamente a absolutamente todos los datos físicos del dispositivo ¿vale? o sea de hecho me tuve que leer un artículo entero de que era cada cosa ¿vale? porque no sabía todos los datos que venía ¿cuál es la curiosidad? que sí se puede utilizar en WatchOS 2 pero cuando lo vas a utilizar llega y te dice no, no está disponible te vuelve que no está disponible es algo que en teoría sí se puede utilizar pero que pues Apple no ha bloqueado y no ha avisado a los desarrolladores ni nada así que en cuanto a CoreMOSO únicamente acelerómetro y podómetro el micrófono ¿vale? hay alguna serie de de métodos que te permiten acceder al micrófono para grabar todos los datos con la voz todo lo que quieras ¿vale? y guardarlo lo guardas en en ese file manager que hemos visto antes y bueno también es accesible a través del teclado que bueno ahora lo explico bueno lo que os explicaba antes del motor óptico el pequeño vibrador que tiene tiene nueve modos diferentes ¿vale? en función de lo que quiera expresar con ese pequeño toque ¿vale? si es a lo mejor que ha habido éxito en una en una petición o ha habido fallo o que va a ir hacia arriba hacia abajo pues cosas que de Apple en fin el teclado ¿vale? el teclado que no es teclado como tal sino que lo que nos va a expresar es nos va a enseñar varios textos sugeridos que el desarrollador va a elegir que muestre estas tres opciones y si no nos deja añadir emojis los emoticonos de toda la vida emoticonos normales o animados o si no tiene un botón para poder utilizar el micrófono ¿vale? y que directamente a la otra persona o lo que vais a hacer con el teclado se guarde a través de se guarde a través de la voz desde Watch S2 también tenemos acceso a las llamadas y a los SMS ¿vale? a través de la aplicación Message funciona exactamente igual que que en iOS es hacer una llamada OpenURL y los datos del dispositivo pues bueno exactamente igual que en iOS tampoco me voy a explayar en eso y lo último tenemos acceso a HealthKit ¿vale? que hablar de HealthKit daría para otra charla entera porque la cantidad de datos que tiene es inmensa o sea todos aquellos que tengáis iPhone a partir de iOS 8 que era cuando tenía HealthKit si no habéis entrado nunca en ello os lo recomiendo toda la información que se puede llegar a almacenar porque es absolutamente brutal o sea lo vi y digo y además todo ello es accesible ¿vale? es accesible pero con peros ¿vale? bueno entre estos datos se puede acceder a la JT de RAID ¿vale? que es al pulsómetro lo único que bueno el pulsómetro aunque lo miras con el reloj se guarda luego en el iPhone y se lo tienes que pedir los datos al iPhone pero bueno todos estos datos se pueden acceder pero como son datos privados son datos en plan sensibles ¿vale? de esto que lo tipo que se habla en seguridad datos sensibles necesitas permisos para ello ¿vale? tema que hablamos antes de App Groups esta es la única sección también necesitas App Groups para poder utilizar HeadKit y además cuando lo vayas a utilizar te va a decir ¡hey! abre la aplicación del reloj porque necesitas aceptar estos permisos y luego en la aplicación de iOS te va a decir ¡hey! esta aplicación quiere utilizar quiere leer estos datos de que utilizar estos datos de la base de datos de HeadKit ¿vale? utilizarlos y sobreescribirlos también se puede sobreescribir y en serio es que es brutal o sea pues saber cuántas vitaminas B12 has comido cuántas calorías de todo lo que tengáis iPhone os lo recomiendo que le echéis un vistazo y bueno poco más ha sido algo rápido un vistazo a absolutamente todos los elementos que tiene que tiene Apple Watch aquí os dejo unas referencias todas estas son de Apple lo típico empezar por la de WatchKit después la guía de desarrollo etcétera la guía de programación la transición a Apple Watch 2 un par de enlaces más después ya estos son enlaces de gente externa estos dos primeros son un poco antiguos ¿vale? la primera es de WatchKit habla de Watch S1 la segunda está ya un poco medio muerto ese blog y bueno este Natasha The Robot ¿vale? es una chica estadounidense Natasha Murasef absolutamente loca con Swift y con Apple Watch publica muy buenos artículos os la recomiendo y bueno ya luego un par de ejemplos de Watch OS Watch S2 con datos libros aplicaciones de ejemplo referencias ¿vale? más referencias de parte de estas esto es un enlace ¿vale? porque he hecho un repositorio ¿vale? con ejemplos ¿vale? con absolutamente todo lo que hemos visto ¿vale? este es un repositorio mío personal con ejemplos hay 11 ejemplos podéis ver absolutamente cómo funciona cada uno de esos ejemplos de todo lo que hemos visto absolutamente todo lo que he mencionado en la charla lo podéis ver aquí y lo único que no tengo ahí hecho es lo que os he mencionado de la persistencia Correalm que para eso os mando este enlace porque es seguirlo y viene muy bien y viene un poco más detallado la explicación de Lab Groups ¿vale? y bueno poco más que muchísimas gracias por venir que esos son mis datos no se ven muy bien pero bueno como la aplicación como las charlas se subirán a imagino que a la web del TechFest allí la os podréis ver con más detenimiento si me queréis escribir adelante y bueno que eso muchísimas gracias por venir y si tenéis preguntas ¿alguna pregunta o algo? pues no nadie tiene preguntas pues muchas gracias por venir y de parte del TechFest tenemos un exagio muchísimas gracias gracias